Están, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta es la primera entrega informativa del Mundo en la Noticia y los acompañamos hasta las 14 con lo más destacado de la jornada. Y comenzamos hablando de una decisión de la justicia porque se ha revocado la sentencia a José Aramayo por el crimen de Marcela Mamaní. José Javier Aramayo, el hombre que en enero de 2016 fue declarado culpable de la muerte de la joven Marcela Mamaní, fue dejado en libertad por la Sala 3 del Tribunal de Impugnación. Los jueces tomaron esta decisión aplicando el principio de la duda previsto en los pactos internacionales y en el ordenamiento constitucional argentino y provincial y en el Código Procesal Fenal. A finales de enero pasado, Aramayo había sido condenado por la Sala 3 a la pena de 16 años de prisión efectiva como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de la joven Marcela del Carmen Mamaní. Aramayo era la pareja de Marcela quien está desaparecida desde el 17 de febrero de 2012. El Tribunal de Juicio forzó una interpretación ante la falta de pruebas aportada por la Fiscalía actuante en un intento de superar esta falencia ya que en la causa no quedó probada la presencia de Mamaní en la casa de Aramayo, supuesto lugar del hecho. Marcela desapareció el 16 de febrero de 2012. Era mamá de un niño que en ese momento tenía 5 años y su cuerpo hasta la fecha no fue encontrado. Fue revocada la condena por el Tribunal de Impugnación Sala Tercera lo cual nos hemos anoticiado si bien es cierto no hemos sido notificados todavía de tal temperamento hemos recibido con mucho beneplácito tal noticia por dos circunstancias principales primero por la absolución de mi defendido por el beneficio de la duda y en segundo término por la valentía y la independencia que ha demostrado el Tribunal de Impugnación en los efectos de hacer lugar al recurso de casación interpuesto y absorber como le decía por el beneficio de la duda a José Aramayo. ¿Está libre ya? Efectivamente hace una semana que él ya goce de su libertad no tiene ninguna medida restrictiva y si bien es cierto no ha quedado firme la sentencia porque posiblemente se interponga por parte de la Fiscalía y de la querella los recursos correspondientes entiendo yo que el fallo es contundente, categórico y no presenta ninguna fisura de duda en cuanto a la inocencia de Aramayo. Hablamos ahora de la situación del ex juez Reynoso porque ya se sabría...